Blanca Yasmín Becerra, considerada cerebro del desfalco de más de 50 mil millones de pesos a la DIAN, condenada a 26 años de prisión y quien se convirtió en la archienemiga de la excongresista Aida Merlano tras su llegada a la cárcel Buen Pastor, el testigo estrella de la Fiscalía en el proceso por la fuga. Con la llegada de Aida Merlano al pabellón 8, tanto directivas como guardianes e internas quedaron cautivados con su carisma, amabilidad y belleza, situación que habría despertado los celos en el cerebro de la red criminal de la DIAN. Yasmín Becerra, la misma que no habría soportado que la atención que antes era para ella se desviara hacia la recién llegada. La antipatía originada por los celos se habría hecho manifiesta de manera permanente y lo hacía notar no solo al cuerpo de guardianes sino también a la misma Merlano, a quien en varias ocasiones intentó subordinarla e imponerle su voluntad, a lo cual la excongresista trazó una raya para evitar que eso ocurriera. Sin embargo, la exfuncionaria de la DIAN la sobrepasó en varias oportunidades, al punto de agredir físicamente a la excongresista, quien sacó sus dotes de buena peleadora y noqueó a la otrora mandamás de la cárcel Buen Pastor. Tras el primer combate, varias escaramuzas se habrían presentado entre las dos internas. Incluso, según registran algunos medios de la ciudad de Bogotá, hace dos semanas, exactamente 10 días de la fuga de Merlano, se habría presentado un nuevo enfrentamiento. Situación por la que la defensa de Merlano afirma que las pretensiones de Becerra serían en venganza y retaliación a Merlano. En el testimonio entregado ante la Fiscalía por Becerra, figuran varios amigos de la excongresista Aida Merlano como supuestos participantes en el plan de fuga. Información que está siendo verificada por las autoridades para esclarecer la verdad.